Les cuento que el día de ayer había hecho una grabación jugando a este juego, pero se me fue toda la mierda porque la grabé en el formato que no tenía que grabarla. De cualquier manera, el día de hoy voy a estar jugando Warcraft 3 Reforged, o Reforjado en español, y creo que va a ser una experiencia bastante interesante. Voy a estar pasando la campaña acá en el canal y estoy seguro que va a ser bastante chévere. Y no sé ustedes, pero a lo mejor yo sí me vaya a divertir muchísimo. Muy bien, por ahora solamente tenemos dos campañas, que son el Éxodo de la Horda, la campaña prólogo, la campaña iniciatoria, y no la vamos a hacer, quizá la haga después. Y la campaña de los humanos que se llama La Plaga de Lorda Herón. Como podrán notar, ya jugué el capítulo 1 y 2, no me aguanté las ganas y se los estaba enseñando a mi queridísima esposa. Para ver si le agarra cariño a Warcraft, porque aunque no lo crean, ya ha ido aprendiendo bastante de Warhammer 40.000. Entonces vamos a ver ahora qué tal le va con Warcraft. Jugué el capítulo 1 y 2 en la dificultad difícil, porque siempre he pensado que cuando uno va a empezar un nuevo juego, tiene que comenzar con la dificultad más difícil. Porque si uno juega en normal y después en difícil se va a notar la diferencia. Pero si jugamos directamente en difícil, entonces no va a haber ninguna diferencia. Y las otras dificultades se nos van a hacer muchísimo más fáciles. Eso y que jugar en normal o en fácil es para maricas. Muy bien, vamos a empezar entonces con el capítulo 1. Y las cinemáticas después las voy a poner aparte. Así que comencemos. Ok, veamos. Sí, justo como el Warcraft de la versión anterior, la versión vieja. Estoy seguro que todos ustedes que jugaron el juego al igual que yo, lo jugaron en la versión castellana en el español de España. Y bueno, esas voces tenían algo especial, a lo mejor es el factor nostalgia. Tenían algo especial que hacía que fuese más chévere. Estas voces en español latino como que les falta como energía. Definitivamente la voz de Arthas es muy rara. De cualquier forma. Y ahorita vamos a comenzar el gameplay. Vamos a comenzar a rasparnos unos cuantos orcos. Y sí, efectivamente ya vamos a comenzar. A ver, nos dan cuatro soldados rasos. Al príncipe Arthas. Y ya tenemos el poder de la luz sagrada por defecto. Cuando suba al segundo nivel, lo que voy a hacer es agarrar el poder del aura de devoción. Que lo que hace es aumentar la armadura base de todas las unidades que estén alrededor. Y ese personaje... A lo mejor ese personaje se llama como vos. Estefani se llamaba. Ok, venimos y hablamos con estos dos soldados rasos. Bueno, con estos dos campesinos que se convierten en dos soldados rasos. Y... A ver... Ahora hablamos con Alicia. Le voy a bajar el volumen porque si no se va a escuchar doble después. Se escucha el juego y se escucha en la grabación. Ok, entonces tenemos que salvar a Timmy. Tengo una teoría sobre ese Timmy, pero se las voy a decir después. A ver si sigue igual que en el juego original. Un buen plan. A ver... A ver... Van a valer verga. Los Nodes son como una especie de lobos antropomórficos, ¿verdad? Sí, sí, al chile. Ya te vamos a sacar, Timmy. No te preocupes. Ahí está. Por supuesto. Muchísimas gracias. Tengo una recompensa para darle. Ok. Estoy aquí para ayudar. Un buen plan. Vamos a ver. Ya salvamos al pequeño Timmy. Entonces... Ahora... Por supuesto. Vamos a ir a... Al pueblo a... Strambrath. Strambrath. No estoy muy seguro de cómo se pronuncia. Ciertamente. A ver... ¿Hay algún peligro? Y tenemos un soldado raso que está herido. Vamos a curarlo. Ciertamente. Por supuesto. Ok. ¡Sí, auxilio! Y los bandidos quieren llevarse nuestras cosas. Ajá. Nos dejaremos sin dinero como los demás. Van a oler verga, bandidos. Ya van a ver. Esos bandidos... Se robaron mis libros contables. Sin él perderé toda mi granja. Recupérelo. Ok. Perseguimos a los bandidos. Aquí hay más. Pero no importa realmente. Porque a todos nos vamos a matar por igual. Juramos a este. Que me da ansiedad a ver que tiene la vida baja. Curamos a este soldado raso. Que una vez más tiene la vida muy baja. Seguimos atacando a los bandidos. Me pregunto cuándo me irán a dar la habilidad de los soldados rasos para que se defiendan con los escudos. Ok. El príncipe harta subió de nivel. Le ponemos el aura de devoción. El poder que les había dicho. ¡Ay! Me mataron a uno. Valió verga esto. Sí, sí. Me mataron a uno. Por supuesto. Me mataron a uno. ¿O lo dejé atrás? No. Me mataron a uno. Siempre que vaya a estar jugando la campaña voy a intentar hacer las misiones secundarias justo como estoy haciendo ahorita. Aunque a lo mejor en algunas va a ser medio imposible. Ok. Vamos hacia adelante. Aquí los orcos ya seguro comenzaron a atacar. Efectivamente. Momento de matar a los orcos. A verga. A verga. No. No, 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 no. Y lo salvé. A la verga. Vamos a utilizar el bote de magia. Vamos a utilizar el bote de magia. Seguir lindando. Que este soldado raso eche para atrás para que no le sigan dando. Seguir lindando. Seguimos avanzando. Matamos a este orco con un lobo. Parece un lobo huarco de Game of Thrones. Uno de mis soldados rasos que está bastante herido. Ok. Todo bien por los momentos. Solamente hemos perdido uno de nuestros soldados. Por la luz. Se hará justicia. La luz es mi fuerza. Ok. Perfecto. Tenemos los suficientes soldados rasos ya como para matar a esos orcos. Así que vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver que hay por acá arriba. Ok. Aldeanos y orcos. Mejor el honor. Y valieron merga esos dos. Por supuesto. Mejor el honor. Ok. Comienza el ataque. El ataque final para terminar el primer capítulo de la campaña. Eso. Vale o verga. Un buen plan. Ya vamos a morir. Digo ya va. Ya se va a morir. Y orcos muertos. Pasamos la primera misión de la campaña de los humanos. Bastante fácil por los momentos. Pero estoy seguro que después se va a poner muchísimo, muchísimo más difícil. Bendito sea, príncipe Arta. Pero, ¿qué pasará con nosotros que fueron secuestrados? No te preocupes. Los encontraremos y los traeremos a casa. Príncipe Arta. Lord Luther solicita su presencia de inmediato en el campamento de los orcos. Nunca un respiro. En marcha. En marcha. Ok. Y, sí. Primera misión acabada. Como les dije, voy a estar subiendo el gameplay de toda la campaña. De los humanos, de los orcos, de los elfos, de los muertos vivientes. Así que, por favor, estén atentos a ver si logramos pasarnos la campaña en tiempo récord. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!